Emilio, dale Emilio, al marco Ya se sobreponducí Dale, lo que trabaja hay hambre Va a estar parado, va a estar parado también ¿Para qué, Néstor? El otro lado Relajado, Emilio Llénele, llénele Para el marco, llevé el balón, por dios Vamos, llévala, llévala para el marco Llévala, llévala Ahora Tranquilo, frente ese marco, hombre Arriba, rápido, allá Llévena Esté el balón, Néstor Llévena, cerrá rápido Esté el balón, no me va a llegar a más Está solo, está solo ¿Por ahí aquí? ¿Por ahí aquí? ¡Prens! 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 Pero no quieren correr. ¡Prens! Solo estirados en el suelo, solo estirados en el suelo. Vengan, no es lo que está de frente dormido. No es lo que me da, no es lo que me da. Pésimas decisiones que Tomás. ¡A otro lado, a otro lado! ¡Excelente! ¿Quién viene? ¡Proba, proba, proba! ¡Proba, proba, proba! ¡Proba, al largo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tranquilo Emilio, tranquilo!